¿Qué tal amigos 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 y aquí estamos en las muertes ahora sí con el Sniper a todo lo que da de este gran juegazo que es Battlefield y vean todos lo que se hace en esta isla y vean Sniper contra Sniper quien mata a quien y toma ahí lo alcancé pero no lo maté así empecé a mejorar este Sniper poco a poco para poder matar a ese tipo que se escondía detrás de esas pequeñas pues llanuras que están ahí esos pequeños montes de repente veo que se me entrega bien bravo ese tipo dije pues ni modo con la pena y vámonos primero el enemigo eliminado y bueno Atención se perdió el objetivo ballena y otro más matándolo desde ahí y bueno aquí dando este canal al alacrán a los enemigos de esa isla que se dejaban venir a montones en este mapa que la verdad me encantó que es como un tipo pues como les podía decir yo como asalto al mapa porque todos los enemigos tienen que buscar este lugar para venir a atacar y nosotros solamente defender y pues ahí está otro enemigo más y ahí se me fue el botón de pausa pero de repente vi que iba caminando por ahí ahí y dije pues bueno me lo chuto lo di lo alcancé a dar pero no lo que estoy claro que sí el primero de la tarde y aquí tengo otro enemigo más que alcance pero no alcance a eliminarlo y es que sí como les digo hay que calcular el movimiento y ahí está creo que sí eliminar y verán así fue la repetición, toma como no, que 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 no que se echó a correr, brincando disparé en el segundo disparo y en el tercero, tómala tómala y bueno pues ya, en esta misma partida veo que viene ese tipejo y dije le voy a dar una mejor con la pistola y ahí está, claro que sí, claro que sí y bueno pues agarré este binocular, binocular, anteojos catalejos, como le quieran llamar, bueno binocular no porque es de dos, hay de dos y este es de uno, bueno ocular si quieren llamarlo así, ocular, como le quieran llamar y bueno aquí encontrando a los enemigos y vean la mira de este, comparación de mi sniper pero eso no impediría un headshot, de repente ya estaban aquí haciendo el asalto invadiendo en este barcote vean, chocó, uno se aventó al agua que onda, que onda ahí disparando con la meta ya venían aquí entrando en la isla y nosotros acá defendiendo tenemos que defender el punto que no lleguen que no nos quiten los puntos porque si llegan a los puntos pues perdemos ya no los podemos recuperar ahí está otro más y bueno aquí ya empieza como que una tormenta un tifón algo clásico en Battlefield y pues pues un poquito de la mira se reduce ya es un poco más complicado ver y eliminar enemigos pero eso no me iba a impedir en esta aventura cuando vi que estaba reviviendo a su amigo dije lo voy a matar pero me dieron gane pero de repente veo que hay otro montón allá atrás de ese tanque dije no me lo voy a chutar claro que sí toma con un jejeje shot y y y y y y y me disparo en el agua pero pues ya lo desaparecí porque hay que también saben bucear y ni modo no pude darle y bueno vi que ese tipo se paró en la maravillita dije pues bueno le doy y se agachó vieron eso pero dije bueno solito pusiste tu tumba con ese jejeje shot claro que sí y aquí ven esto porque se puso interesante como estaba aquí la masacre a todo lo que da y de repente que veo esta montón ahí toma claro que sí claro que sí ahí me habían matado y estoy entre que me revivieran llegó mi amiga master queen me curó me revivió y dije ahora si me las vas a pagar desgraciado ese fue el que me había matado y toma con un jejeje shot aunque molí también lástima pero lo intenté lo intenté y y lo hice bien luego vi que venían 7 por atrás de mí y toma que lo mato y bueno pues aquí ya no estoy cubriendo en otro lado en otra cobertura de este mismo mapa ya nos estaban invadiendo y echaron la muna mira 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 cómo se esconde ven cómo se esconde ah dije ay papaya de celaya tú eres mío con un jejeje shot aquí igual me habían matado y me reviven en este mismo mapa y miren lo que hago ya está escondidito y se le alcanza a ver el casquito y dije te mueves te mato con un jejeje shot claro que sí y bueno así está esto así está esto vean este tipo estaba matando a nuestros enemigos y dije lo voy con el sniper claro que sí claro que sí con un jejeje shot ya saben que esa es la especialidad de la casa y este es conforme vamos a ir viendo y dije pues acá no hayan pues solamente con la sniper también con la pistola miren también con la pistola y bueno pues la verdad es que estábamos matando y dije bueno ahí está el tipo se alcanza a ver ahí se esconden muy bien la verdad es que se camuflajean muy bien lo le di pero se me dio la fuga y dije a ver si le doy y claro que sí corriendo el movimiento miren estos aquí hay que saberle dar porque tiene que entrar entre ese agujero y mi bala quedaba abajo no quedaba bien a ver que al final ahí estaba con un jejeje shot y bueno ya para despedirnos en las últimas estábamos aquí otra vez con el tifón empezaba el tifón y bueno yo aquí venía con mis con mi meta ya estaba con el médico y toma lo alcance para que vean que también eliminamos con meta me bien ahí seguí avanzando entre la maleza me gusta me gusta aquí para para matar y eso me eché a uno al menos me eché uno con un disparo en la cabeza con meta y bueno espero que te gusten estos videos son entretenidos y me gusta Battlefield 1 nos vemos a la próxima amigos 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 denle like suscríbanse y activan la campanita de notificaciones bye chau 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 Gracias por ver el video.